Hola, 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 ¿cómo están, cómo están? Buenos días, mi... Hola, buenos días, ¿ya desayunaron? Hola, ¿ya desayunaron? ¿Ya comieron? Sí, eso, ya algunos ya me enviaron las actividades, qué bueno, los felicito. Vamos a ver por ahí el chat. Hola, Deborah, buenos días, vamos a ver. Vamos a ver a quién tenemos por acá, vamos a ver, vamos a ver. Listo, ¿verdad? Facilito, facilito. Hoy vamos a seguir hablando de la reproducción. Hola, Kelly, buenos días, buenos días, señorita. Hola, Mónica, escriba presente. Escríbame. Si no me puede escribir presente, dígame ahí o mándeme un mensaje que no puede escribir presente, ¿verdad? Pero usted escriba presente. Vamos a ver por acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a compartir la pantalla ya en este momento. Hoy vamos a hablar acerca de la reproducción, pero humana, ¿verdad? Vamos a ver acá. ¡Presente, escriba presente! ¡Presente! Vamos a ver. ¡Ay, no! Este chat, de repente, voy a dejar de compartir. Ya, ya me apareció, ya me apareció el chat. ¡Presente, Miss! ¡Presente! ¿Quién me dijo presente? No lo escuché. ¡Presente, Miss! ¡Ah, me presento! Escriba presente. ¡Ay, querido, no lo puedo escribir ahorita, estoy haciendo cosas muy importantes! ¡Ah, va, va! Así sí está bien, que me explique por qué no escribe presente. Veamos por acá, ¿quién tenemos por aquí? ¡Hola, Ashley! ¡Eso! Así me gusta, así me gusta, señorita, la felicito. En las dos jornadas la vi excelente, felicito. ¡Hola, Natalie! ¡Muy buenos días! ¡Hola, Génesis! ¡Hola, Salvador! ¡Buenos días! ¡Presente, escriba por ahí! ¡Mónica, qué bueno tenerla acá, de verdad! ¡Hola, Kaylee! ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Escriba presente a los que van ingresando ahorita, ¿verdad? Hoy sí vamos a poner la presentación. Ahí está. Vamos a ver, escriba presente. ¡Hola, Pamela! ¡Buenos días! ¡Hola, Sigüenza! ¡Buenos días! Valeria Martínez, por ahí no la veo. Tal vez ya se va a estar conectando. Oscar, Diego. Vamos a ver, vamos a ver. Si está por ahí, vamos, diga presente. Diga, que iré, yo quiero leer. Ok, amor, gracias. Presente. Ajá, ¿qué tal? Daniel ya está por ahí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿A quién no? Sí, ya está ahí Daniel. A Oscar no veo por acá todavía. Este Oscar entra corriendo, corriendo. Siempre entra. Muy bien. Vamos a ver por acá. Por ahí ya tengo a alguien que me va a ayudar a leer, ¿verdad? Hoy no es mucho también de lectura, pero sí es de explicación, para que ponga muchísima atención. Hemos estado hablando acerca de la reproducción. Ya hablamos acerca de la reproducción de las plantas. Decíamos que hay dos tipos, bueno, tres tipos de reproducción vimos en la clase anterior. Vamos a ver, escríbame por ahí qué tipos de reproducción existían. Vamos a ver, vamos a ver si se recuenta, a ver si ya está listo para el examen. Si hoy fuera el examen, usted pasaría... La sexual y asexual. La sexual y la artificial. Artificial es la que nos faltaba, correcto. La sexual. Mente, también quiero leer. Vaya, amor, vaya, vaya, vaya. La sexual, la asexual y la artificial. A ver, ¿a quién le pregunto? Alessandra, Alessandra, Alessandra. Pregunta para usted, Alessandra. ¿Cuál es la reproducción artificial? Alessandra, vamos a ver. Alessandra, hola. ¿Cuál es la reproducción artificial? Vamos a ver, si alguien lo sabe, que me diga o que me escriba o que me encienda su micrófono. ¿Cuál es la reproducción artificial? Vamos a ver. ¿Quién interviene en esta reproducción? No me sirve el micrófono. El ser humano. El ser humano, correcto. El ser humano es el encargado de realizar esta reproducción artificial. Muy bien. Y para que exista una reproducción sexual, ¿qué se necesita? Vamos a ver. ¿Qué se necesita para que exista una reproducción sexual? El sexo femenino y masculino. El sexo femenino y el sexo femenino, correcto. Masculino y femenino. A la unión de los dos gametos, masculino y femenino, ¿cómo se le conoce? ¿Con qué nombre? Vamos a ver. Difícil, difícil. A la unión del gameto masculino, el espermatozoide, y el femenino, el óvulo, ¿cómo se le conoce a la unión de esos dos? Vamos a ver. Con F, F. Vamos a ver quién se acuerda. Después de la F, sigue la E. F, vamos a ver. Ay, se la puse difícil ya. Fecundación. Ah, vaya, se acordó. Fecundación. A la unión del espermatozoide con el óvulo, se le conoce con el nombre de fecundación. Y así se fecundan también las plantas, ¿verdad? En las plantas, ¿cuál es el órgano encargado de la reproducción? Vamos a ver, ¿qué parte de la planta es la encargada de la reproducción? A ver, a ver, difícil. Vamos a ver quién se acuerda. Es una parte principalmente la que se encarga, porque ahí tiene la parte masculina y la parte femenina. Algunas plantas, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quién es? ¿Quién es la parte encargada de las plantas de la reproducción? Una que es bien bonita y las vemos y las huelemos. Qué linda, qué linda, qué linda. Vamos a ver quién se recuerda. La flor, la flor es la parte encargada de la reproducción. Bueno, muy bien. Por ahí me dice que quiere leer Kaylee, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos, Kaylee, léame. ¿Qué dice? La reproducción humana es un fenómeno muy complejo donde intervienen diversos órganos del sistema reproductor. Correcto. Muy bien. Este tipo de reproducción ya decíamos y la mencionábamos anteriormente. ¿Para qué se reproducen los seres humanos? Esta es una característica vital de los seres humanos. Nos reproducimos para perpetuar la especie, para que siempre exista más, ¿verdad? Para que vaya de generación en generación. Y es algo otorgado biológicamente a los seres vivos, la reproducción, ¿verdad? En este día vamos a hablar acerca de la reproducción específicamente de los órganos del sistema reproductor masculino. Hoy nos toca hablar del sistema reproductor masculino. Bueno, cuando hablamos de este tema, muchos se sienten como avergonzados, les da pena, porque en tiempos anteriores se nos, bueno, se decía que hasta decir el nombre propio, porque por ejemplo a mí, yo me llamo Claudia y si usted me dice Carmen o si me dice Zola, yo no le voy a hacer caso porque mi nombre es Claudia. Entonces, antes las abuelitas o las bisabuelitas, cuando uno decía, ¿cómo se llama ahí? Y le decían el pajarito o si no, hay un montón de nombres que le dicen a los órganos sexuales masculino y femenino, pero no se nos enseñó a decirle el nombre correcto. Y sabemos que es el pene y la vulva en las niñas, ¿verdad? Pene en los niños y vulva o vagina en las niñas. Entonces, y eso es lo normal, es el nombre correcto. Pero hay personas de que no le dice así, no le digas así, y se le llama pajarito, no, la cosita, o no sé, otro nombre que se le pueda poner. Pero hay que llamar a las cosas con su propio nombre. Y en este caso vamos a hablar del pene en los chicos que es parte del sistema reproductor masculino. Vamos a ver por ahí. Ella también dice, ok, Pame, léame, Pamela. El aparato. Pame, Pame. Hello. Hola, Pame. El aparato reproductor masculino es el encargado de garantizar la reproducción produce, transporta y madurar los experimentos de célula reproductora masculina. Ok, gracias, señorita. Me lo hizo corriendo, tranquila. Gracias, amor, por leer. Ok, el aparato reproductor masculino o el sistema reproductor masculino, usted lo va a encontrar con ambos nombres. Entonces, ¿para qué sirve? Es el encargado de garantizar la reproducción, produce, transporta y madura a los espermatozoides. Esta célula es la célula reproductora masculina, el espermatozoide. Cuando, aquí les presento una imagen, esto es diminuto, ¿verdad? Esto solo se puede ver a través de un microscopio. Así es, de millones de espermatozoides hubo uno que fue fecundado. En este caso fue usted, fui yo y fueron todas las personas que usted identifica, ¿verdad? Dentro de millones de espermatozoides, a la unión del espermatozoide con el óvulo, lo vamos a ver en la próxima clase del sistema reproductor femenino, esta es la célula reproductora masculina. Yo gané la carrera, dice Miguel, sí, usted y yo y todos nosotros somos campeones porque fuimos los que ganamos y son los que estamos acá, mire, ve, aquí dando guerra, como dicen las mamitas. Muy bien, Miguel. Esta pregunta de examen, chicos. ¿Cómo se llama la célula reproductora masculina? Espermatozoide o el gameto masculino. Espermatozoide. Y esta es la imagen vista a través de un microscopio. ¿De qué se encarga entonces el sistema reproductor? De producir esto, mire. ¿Dónde se produce? ¿Dónde se transporta? ¿Y dónde se madura? Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, el sistema reproductor masculino se clasifica en dos tipos de órganos. Órganos externos, y la palabra nos dice externos, significa que están afuera o por fuera. Los podemos ver a simple vista, pero hay órganos internos que están en el interior. De ahí la palabra internos, interiormente, y estos no se ven, ¿verdad? Aquí se lo voy a presentar a través de imágenes que igual se ha visto en las investigaciones, ¿verdad? Así que aquí los vamos a ver, tanto externos por fuera, internos por dentro. Vamos a ver por acá. Muy bien. Vamos a hablar un poquito en general acerca de ellos. Ponga la atención a las funciones de cada uno de ellos, porque el examen se va a tratar prácticamente preguntas de las funciones de cada uno de los órganos. Pregunta, ¿cómo se clasifican los órganos del sistema reproductor masculino? Externos e internos, por fuera y por dentro. Ahí vamos a ver. En primer lugar, tenemos el pene. Este está por fuera. Este es un órgano externo, ¿verdad? Es un órgano copular, posee cuerpos cavernosos y espujosos que se llenan de sangre para generar la erección. Esta parte externa del sistema reproductor masculino se llena de sangre y se produce la erección, ¿verdad? Este es externo, mire bien, externo, está por fuera. La uretra, este lo poseemos tanto las niñas como los niños, así que este es interno. Este prácticamente su función, la función de la uretra es conducir los espermatozoides hacia afuera. Y también es el conducto donde sale la orina, donde como prácticamente le podríamos decir, donde hace pipí. Ok, este es el conducto, aquí esto está interno, mire, por eso aquí vemos la imagen. Es interno, interno, está por dentro la uretra, conducir los espermatozoides hacia afuera y la orina también, los dos. Esas son sus funciones. Muy bien, seguimos. El escroto, este está por fuera, mire, aquí lo estamos observando, esto está por fuera. Esto es como una bolsita, así lo vamos a llamar. Tiene forma de bolsa, mantiene, vamos a ver por aquí, una pregunta. Si tiene preguntas, hágalas, hágalas. Que aquí estamos aprendiendo, estamos viendo. Mis, hay pocos estudiantes. Sí, prácticamente andamos entre los 20 y 21, amor. Eso es lo que siempre estamos conectados. Así que bueno, usted que está aquí aprendiendo y conectado, apagamos muchísima atención que después ya estamos casi para realizar la prueba. Usted va a sacar 10, así como lo ha sacado, ¿verdad? Siempre, siempre. Muy bien, el escroto mantiene a los testículos en una temperatura adecuada para mantener vivos a los espermatozoides. Vamos a ver, ¿y esto sale en el examen? Yes, sí, yes, sí. Entonces dice que mantiene vivo a los espermatozoides, sirven de protección a los testículos. Este es el testículo, es interno también, mire, porque está por dentro. Pero lo que está por fuera es como una bolsita, así le podríamos decir también, es como una bolsita que va a mantener la temperatura. Que va a mantener también, porque en los testículos se desarrollan los espermatozoides. Es ahí donde crece, se desarrolla y se mantienen los espermatozoides. Acá en los testículos, ya vamos a hablar. ¿Cuál es la bolsa que mantiene la temperatura a los testículos? O que está ahí cubriendo los testículos, es el escroto. Eso ahí, vaya subrayando cada una de las funciones en su libro. Esta imagen es de su libro. Vaya subrayándolo, porque esto sí lo vamos a aprender, ¿verdad? Los testículos, este es interno también. El escroto es la parte de afuera, es externo, un órgano externo, pero el testículo está por dentro. Ahora bien, los testículos, este que vemos acá de color gris, es el órgano cuya función es producir los espermatozoides. Si hay personas que cuando están adultos, no pueden producir espermatozoides, entonces no pueden reproducirse, no pueden tener hijos, porque no tienen el conteo normal de los espermatozoides, o algo ha pasado aquí, un golpe es peligroso, chicos, es de tener cuidado. De repente, un golpe es una parte que hay que cuidar muchísimo. Ya vamos a hablar de las chicas también, así que cuidado. Ahorita estamos hablando de los chicos, ¿verdad? Esta es la parte, en esta parte, especialmente en los testículos, es, dice, mis papás están huyendo a la clase y estoy un poco avergonzado. Bueno, estamos aprendiendo todo, pero igual, como les digo yo, esto no es de avergonzarse, esto no es de, ay, qué pena, yo sé que siempre tenemos como esa pequeña pena o la vergüenza, pero es algo natural, usted lo tiene que conocer. Como decíamos en la mañana, cuando alguien no conoce algo, no puede saber cuál es su función, no puede saber para qué sirve. Entonces, por eso estamos aprendiendo esta clase, amor. Así que tranquila, Miguel. Muy bien, los testículos están órganos internos, ¿verdad? Están por dentro. Producen los espermatozoides, la hormona sexual que ya vimos, y también la testosterona, que es la que se activa para esos cambios que dentro de poco, algunos ya van a comenzar a tener. Unos ya comenzaron a sufrir los cambios, ¿verdad? Ya vamos a hablar de esos cambios también, si es que vienen temas muy importantes que le van a interesar muchísimo. No lo lea con... No. Ah, sí, 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 ya me había comentado eso. Sí, pero eso ya, eso no, ya lo vamos a hablar acerca de esa parte. Oiga, no se preocupen. Ok, los testículos, en los testículos se desarrollan o se producen los espermatozoides. Recuerden, recuerden, el escroto es la bolsa que envuelve a los testículos. La uretra es el conducto donde salen los espermatozoides y también es el conducto donde sale la orina, ¿verdad? El pene es un órgano externo, es el órgano copulador con cuerpos cavernosos y empujosos, ¿verdad? Al llenarse de sangre se produce la erección. Ok, vamos con el otro, otra parte importante también del sistema es el epididimo. El epididimo es esta parte que está uniendo aquí al testículo, miren. Aquí se desarrollan los espermatozoides, aquí está el epididimo. Dice que es un tubo al que se alojan y maduran también los espermatozoides entre 10 a 14 días. Aquí, miren, aquí están alojados. Y como la célula es pequeñita, el espermatozoide que yo le presenté en la imagen anterior estaba en grande, pero es pequeñísima, minutísima, chiquita. Entonces, aquí se desarrolla en cuánto tiempo, de 10 a 14 días. Mis, ¿y es peligroso cuando chocan la pelota? Sí. Un golpe, Miguel, en esa parte es bastante, bastante de mucho cuidado. De repente, un mal golpe o una caída o algo, recuerden que como en este lugar se desarrollan los espermatozoides, las consecuencias pueden venir después. Entonces, por eso tienen que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Y ya vamos a hablar acerca de la higiene también. A la hora de bañarse, a la hora de asiarse, es una parte que ustedes son privilegiados. Créanme que ustedes, como su parte externa, el pene está por fuera, ustedes pueden tener una buena limpieza. Los órganos del sistema reproductor femenino, ahí es más difícil porque la mayoría están por dentro. Y ahí cómo hacer la limpieza bien, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso más adelante. Ese es el epididimo, ¿verdad? Está por dentro, es interno. También sistema reproductor, los órganos internos. Vamos a hablar de la próstata. Miren, aquí tenemos la próstata. Esta pequeña parte. Una vez me iban, mi hermana a dar una patada y justo la paré. Sí, sí, esos golpes. Cuidado, cuidado, ¿verdad? Con esos golpes. La próstata, su función es la de segregar líquido seminal. El líquido seminal, ya lo vamos a ver, que es el líquido que tiene nutrientes. Es rico en nutrientes donde el espermatozoide se va a nutrir, ¿verdad? En este caso, los espermatozoides se encuentran en este líquido que se llama semen o líquido seminal. Pero, ¿quién produce el líquido seminal? La próstata. Dice, sí, ya lo leí. Su función es agregar un líquido seminal con el fin de proteger y nutrir a los espermatozoides. En esta pequeña glándula que vemos acá, o este pequeño órgano, aquí se desarrolla el líquido seminal. ¿Y para qué sirve el líquido seminal? Para que los espermatozoides se nutran y estén ahí, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la vesícula seminal. Si se fija, todos estos son internos. Todos, todos, todos. ¿Quiénes son los externos? Prácticamente el pene, el escroto. Pero todos los demás en el sistema reproductor masculino están por dentro. No los vemos. Ahorita las niñas deben de estar... No, las niñas ya sé que están poniendo atención. Espérense que ya les va a tocar a ustedes también aprender acerca del sistema reproductor femenino. No es nada de asco. Tranquilos. No se preocupen. Pero... Ajá, ajá. A ver, alguna de las niñas me están diciendo por ahí, ¿se sienten incómodas al hablar de este tema? ¿O estamos aprendiendo? A ver, coméntenme. ¿Cómo se sienten las niñas? Porque aquí me están diciendo los chicos que ustedes se sienten mal. Díganles que no, chicas. Ahí. Díganles que no. Nada que ver, ¿verdad? ¿Alguna de las niñas que tenga algún comentario? Dicen, no, no estamos bien. Dicen. Mis, y... No, mire, dice Débora. Eso es aprender. Gracias, Teo. Eso. Dice Pamela, no. Estamos aprendiendo, dice Pamela. Camila dice, no. Eso, me encanta. Ya ve, ya ve, ya ve que no se sienten incómodas. ¿Cuál zapato es aprendizaje? Eso. Me llega esa palabra. Es aprendizaje, dice. Por ahí no leí mis. Y todos estos órganos están protegidos por los huesos. Prácticamente no tienen hueso exactamente para protegerlo. Son órganos internos que realmente están cubiertos por la capa de blanda, tejido, la piel. Ahora bien, una patada en esta parte baja, ya sea en los chicos o en las chicas, sí, o sea, definitivamente son dolorosos. Díganme, amor. Una pregunta. Díganme. La pelvis no protege. Es que como, la pelvis protege, pero por lo esponjoso también que tiene, ¿verdad? Pero en sí, en sí, ahí no hay huesos. Si se fija, cuando hemos aprendido del sistema esquelético, aquí en esta parte de la pelvis, en la parte baja, no hay huesos. Solo tenemos la grasita, ¿verdad? Que yo tengo mucha. Y ahí tenemos la pelvis, el músculo y la piel, que son los que protege. Que por eso, de repente, bueno, yo tuve un amigo, así que de repente, por la joven, ¿verdad? O con esas malas decisiones, le dieron una patada en esta parte baja de la pelvis. Y sí, le tuvieron que hacer una operación y cortarle el intestino, parte del intestino grueso, parte del intestino grueso se lo cortaron. Porque la patada que le dieron fue tan fuerte y que sí le tocó hacer eso. Así que es muy peligroso esta parte también. Mismo cuenta sus historias. Ok, dice, se aprovechan y les pegamos. No, hasta acá lo sentí, dijo la patada. Muy bien. Ya me duele. Ay, verdad, no, sí, 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 fue terrible, créame que yo hasta pálido estaba el pobre muchacho por ahí. Ok, seguimos entonces hablando de la vesícula seminal. La función es fabricar la mayoría del semen. ¿Dónde se produce el semen? En la vesícula seminal. De ahí su nombre, mire. Vesícula seminal produce el semen. ¿Qué es el semen? Es el líquido donde se alojan los espermatozoides y se nutren. El espermatozoide también, para poder producir, para poder generar una vida, también necesita tener las condiciones adecuadas. Tiene que estar bien, ¿verdad? Y por último, vamos a hablar acerca del conducto eyaculador. El conducto eyaculador, aquí lo vemos por acá. Este conducto, mire, este pequeño tubo que se ve por acá, de color gris, dice que su función es la de transportar el semen para ser expulsado al exterior, ¿verdad? Aquí viene el semen y es expulsado por el pene. Ahora bien, ¿cómo se le llama la cabeza? Bueno, así se le conoce, ¿verdad? La cabeza del pene. Aquí, esta cabeza tiene el prepucio. El prepucio es un tipo de piel que sobresale y lo cubre. Este tipo de piel que cubre la cabeza del pene se llama glande también. Ya lo vamos a hablar por acá. Ya lo vamos a ver más adelante por ahí, que nos faltó esa parte de los órganos reproductores masculinos. Ok, ¿cómo se dividen los órganos reproductores masculinos? En órganos internos, por dentro, y externos. ¿Cuáles son los externos? Hablamos del pene, hablamos del escroto, que es la bolsa que cubre los testículos. ¿Y cuáles son los órganos internos? El testículo, el epididimo, la próstata, la vesícula seminal, el conducto eyaculador. Muy bien, veamos por ahí. La uretra. El prepucio es lo que se cortan los hebreos, ¿correcto? El prepucio es ese pedacito de piel que lo cubre. ¿Esto va a salir? Sí, sí, amor. Sí, claro que sí. Sí, el prepucio es esa parte de piel que va a cubrir la cabecita del pene, ¿verdad? El glande. Esta, los hebreos se la cortaban. Antes era, bueno, lo tienen como por tradición, ¿verdad? Cortar esta parte de piel para que el pene quede descubierto, la cabeza queda descubierto, el glande quede descubierto. Y también dicen que es como beneficio para una mejor higiene, ¿verdad? Como esta piel cubre la cabeza, cuando se están bañando no se pueden hacer bien. Entonces, cuando se están bañando tienen que ver, descubrir y lavarse bien, ¿verdad? Para evitar las infecciones. Los hongos se desarrollan en lugares húmedos. De repente, si no nos hacíamos bien esta parte, los chicos, más que todo, ellos tienen ese privilegio. Ellos se pueden hacer bien, lavar bien, ¿verdad? Con cuidado, hacer una buena limpieza. Y esto va a beneficiarles a ustedes también. Porque los que tienen el prepucio, así como los que no lo tienen, ¿verdad? Los que no lo tienen es que les han cortado chiquitito, recién nacidos, se les corta ese pedacito de piel y ya no lo tienen. No dolió, no sintió porque estaba bebecito, ¿verdad? Ya cuando ya están grandes, ya no se pueden hacer la circuncisión porque ahí ya no, ¿verdad? Ahí sí ya se siente. A mí me lo hicieron. Ah, correcto, correcto, muy bien. Ok, vamos a pasar entonces. Interesante lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos a ver un poquito acerca de... Ey, no me manche, no me manche. Ya lo vi, mire que... Hoy deshágame ese manchoncito porque se ve extraño. ¿Qué niño es? ¿Qué niño es? Dígame. ¿Están 10? Ay, sí, yo soy. Bórremelo, amor, porque si no, para que no se vayan a confundir con el órgano que les voy a enseñar. Trate de borrarlo. Vale, gracias. Está lindo, muy amable. Ok, órganos internos. Algunos que viéndolo así, ¿verdad? Si tuviéramos esta imagen, es como por dentro. Miren lo que hizo, qué barbaridad. No lo hagas. Bórremelo antes de que lo quite. Aquí tenemos la próstata, mire, vista así, por la parte de enfrente. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Tenemos la parte de enfrente. Espérenme, lo vamos a poner otra vez. Son bien, necia. Ay, Santi, Santi, Santi. Yo no fui. Esta es la próstata, mire. Estos estamos hablando de órganos internos, la próstata. Tenemos aquí los conductos diferentes, que este no lo habíamos mencionado. Miren, los conductos diferentes son los que van a transportar. Aquí, ¿quién se aloja aquí, chicos? Vamos a ver. Y ya aprendió. Vamos a ver. ¿Quiénes se alojan acá en los testículos? Vamos a ver. A ver, a ver. Los espermatozoides. Los espermatozoides. Aquí se alojan, ¿verdad? Aquí en el epididimo, ¿cuántos días permanecen ahí en el epididimo? Vamos a ver. ¿Entre cuántos? De 10 a 14 días. De 10 a 14 días, ¿verdad? Luego son conducidos por estos conductos que se llaman conductos diferentes. Miren, son conducidos acá. Bueno, estos son parte de los órganos internos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a completar sus actividades ahí en su libro. Vamos aprendiendo por ahí. Este es el aplico número 2 y 3, los que vamos a trabajar en la página 169. Dice que el pene es un órgano de forma cilíndrica formado por un tejido esponjoso. Esponjoso que al llenarse de sangre aumenta su tamaño. Es un proceso, ¿cómo se llama el proceso en el cual aumenta su tamaño? Se le llama erección. Así. ¿Por qué se produce la erección? Porque se llena de sangre. Y esta es una reacción también que va junto con el sistema nervioso. Va entrelazado esto, ¿verdad? En la cabeza del pene, que es lo que decíamos, se llama glande. El glande es el que le cubre el prepucio. Y tiene una capa de piel que lo recubre llamada prepucio. Esa capa de piel protege al glande, ¿verdad? Lo cubre. Eso ahí lo vamos a ir completando. ¿Cuál es la importancia de la uretra como parte de los órganos reproductores masculinos? ¿Por qué es importante la uretra? La uretra es el tubo que decíamos que recorre. Vamos a ver por acá los mensajes. Ay, no, ya no me salió. Espéreme. Qué barbaridad. Ah, ya no me salieron los mensajes. Espéreme, no sé por qué ya no me salieron. Voy a dejar de compartir ahorita. No se preocupe. Ah, ya me salió. No, ya se lo comparto. No se preocupe. Es que se me habían ocultado los mensajes. Vamos a ver si ahora sí. Me están escribiendo por ahí. Dicen. Ay, ok, ok. Buenos días. Lo bueno que está acá, amor. Bienvenido, bienvenido. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de la uretra? Es un tubo largo que recorre el pene en toda su longitud y cumple la función o oiga de permitir la salida del semen y el semen va a los espermatozoides. Esta es la función de la uretra, ¿verdad? Y también ahí sale la orina. Esas son las funciones de la uretra. Este es el momento, chicos, de poner presente. Escríbame presente por ahí. Escriba presente, presente. Daniel fue el primero. Muy bien. Miguel II, Natalia III. Muy bien. Vaya, ahí vamos, ahí vamos. Démosle. Eso, eso, Ashley. Bravo, Ashley. Es que usted no me escribe, qué barbaridad. Ay, no, es que... Yo puse la tabla de los participantes en vez de... Dígame. Presenta, mí. Yo estaba diciendo que ponga presente. Puse presente en el libro. Ay, señor bendito, ¿qué le pasó? Yo puse presente. Ya vi que están concentrados. Eso es lo bueno. Vaya, me avisa para poder avanzar, ¿verdad? Ya casi vamos a terminar. Vaya, no, no se preocupe y se lo voy a dejar. Recuerde, el sistema reproductor masculino, los órganos del sistema reproductor masculino se dividen en internos y externos. Por ahí hay una lectura en su libro donde le habla acerca del pene. Me dice de que es el más sobresaliente de los órganos genitales externos. Está cubierto por esa capa de piel que es el prepucio, la cabecita del pene que es el glande. El cuidado de esta zona genital, chicos, el cuidado. Ponga mucha atención. Ya termine, dice eso. El cuidado de la zona genital debe de ser frecuentemente diario. Usted se tiene que bañar. Recuerde, los hongos, las bacterias, se desarrollan en las zonas húmedas, en zonas donde hay mucha humedad. Entonces, por eso usted tiene que mantener ese aseo, ¿verdad? Ese aseo personal. Ya que si usted se descuida, esta área del cuerpo fácilmente se puede contraer infecciones. De repente, cuando ya hay una infección, da picazón. Una picazón que es insoportable, ¿verdad? Entonces, esto hay que cuidarlo. Hay que tener muchísimo cuidado. Porque puede provocar hongos. Dígame. El ejercicio 3 lo resumí porque era muy largo y no me cabía. Vaya, pues. Solo que la letra la entienda, amor, suficiente. Y que tenga un... Con el ejercicio ya... Ya lo hizo. Ya me saqué de cero. Ay, Santi, ya me imagino. No me diga que no me lo va a completar. Estamos completando, amor. Ya ha sido completa toda la página. Ay, señor, bendito. Ya quiero ver su actividad. Vamos a ver. Mi, solo las páginas... No, amor, vamos a trabajar también la 173. Aquí hoy nos hemos saltado. Vamos, la 172 vamos a trabajar también. Ya, ya, ya. Ahorita vamos con la 172. Vamos, va a completar la 172. Ya le hice. Le creo. Realiza lo que se te pide. Esto es en la página 172. Así que vamos a ir completando. Dice, explica brevemente cuáles son las funciones del escroto. El escroto, decíamos que es la piel que cubre, ¿verdad? Dice que cumple las funciones de la regulación de la temperatura. Uy, espéreme, ¿y ahí qué pasó? Ya le voy a quitar eso. Miren, no sé qué le pasó. Para mantener vivo. Pero esto es, cumple las funciones de regulación de la temperatura para tener vivos los espermatozoides. Y a la vez es el saco en el que se protegen los testículos. Es el saco de piel que protege a los testículos. Esa es una de las funciones del escroto. Por ahí, si no... No, si por acá no alcanza a distinguir esta parte. Dice, para tener vivos los espermatozoides. Y luego dice, explica el mecanismo que sigue la erección en el pene. Para que ocurra una erección, decíamos, que debe de haber una estimulación nerviosa. Esto es unido junto a los nervios, ¿verdad? El sistema nervioso actúa con esto. Lo que va a hacer que la sangre fluya hasta los cuerpos cavernosos. Cuando se llenan de sangre, se produce la erección. Entonces, cuando hay una erección, cuando el pene se llena de sangre. Eso es lo que pasa en el proceso o en el mecanismo de la erección. Y esto es en la página 172 del Aplico 1, ¿verdad? Esa es una pregunta también que le sale por ahí. Por ahí solo le va a quedar entonces. Él piensa y responde cómo funcionan los órganos. Los órganos reproductores funcionan a través... Vamos, le voy a ayudar con esta. Porque esta sí es una respuesta que yo se la voy a dictar. Ahí estamos en la 172, ¿verdad? Vamos al activo. Listo, listo, ahí. Activo dice... Va, no voy a poner a alguien que... Miguel, Miguel, léame activo, por favor, amor. De la página 172. Ok. Eso. Piense y responde. ¿Cómo funcionan los órganos reproductores del hombre? Ok. Ahora yo le explico. Escriba por ahí los órganos reproductores. Entonces, vaya completando. Los órganos reproductores funcionan... Los órganos reproductores funcionan... Junto al sistema nervioso. Funcionan junto al sistema nervioso. Cuando hay... Uy, vamos a ver. No haga la letra tan grande. Cuando hay excitación... ¿Cómo se escribe excitación? XC. XC. Cuando hay excitación... El pene se llena de sangre. Hasta ahí. Esa es la respuesta. ¿Dónde está? ¿Un sistema nervioso, mía? Cuando hay excitación... ¿Pero cuál está contestando? ¿Cómo? ¿Qué me preguntó, Santi? ¿De cuál está la respuesta? Estamos completando la 172, el activo. ¿Cómo funcionan los órganos reproductores del hombre? ¡Ay, amor! Miss, ¿lo puede repetir, por favor? Ok. Los órganos reproductores funcionan... Junto al sistema nervioso. Funcionan junto al sistema nervioso. Cuando hay excitación... ¡Qué barbaridad! ¡Zanahoria! Cuando hay excitación... ¡Papá, le damos la papa al comerte! El pene se llena de sangre. ¡Compremos papas, chicos! ¡Qué barbaridad! El pene se llena de sangre. Ok, vaya. Lo completamos. ¡Compren papas, Miss! Y me compro una papa, yo se la pago. Ya, ya hora de almuerzo, ya me digo... Y me compro una papa y después ahí me la da. ¡Ay, qué rico! Aquí me la viene a dar. Ok, entonces lo demás le toca completar y dibujar a usted. Ahí hay una actividad donde dice recorta, ilustra. Si tiene usted la facilidad de ilustrarlo, de cortarlo y pegarlo, hágalo. Pero si no, dibújelo. Ahí a mí me encanta ver esos dibujos también que ustedes, como dicen por ahí, se echan el arte, ¿verdad? Así que haciéndolo. Ok, con esto vamos terminando, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Los chicos les quedó algo ahí que faltara? Vamos a ver. ¿O las niñas tienen alguna consulta? ¡Ay, ya lo terminé todo! ¡Eso! ¡Atentos! Ya le voy a mandar la foto. ¡Eso! Atentos para la próxima jornada. El lunes, primeramente Dios, nos toca hablar de los sistemas, los órganos del sistema reproductor femenino. Vamos a ver, ¿verdad? Gracias por decirme, no voy a hablar. No, ve, qué lindo. Y las niñas estuvieron ahora, usted también. Es muy interesante aprender de todo esto. Recuerde, hay que conocer, estamos aprendiendo, y eso es lo importante, ¿verdad? Hablar con naturalidad. Así. Muy bien. Eso no es natural. Es aprendizaje, como dijo Débora. Exacto, como dijo ahí Genesis López también, Genesis López. Sabias palabras. Vale, Genesis López. Vaya, chicos, muy bien, los quiero mucho. Dios me les bendiga. Que tengan un feliz fin de semana, porque yo ya no los veo desde acá, ¿verdad? Ya no los veo hasta el día. Y no me va a comprar la papa. Ay, sí. Ya vamos a hacer papa. Bueno, feliz día. Espero que su límite le salga bien. Ay, sí, igualmente. Ojalá no se corte con el cuchillo y no se queme. Cállese, que acá ya me corté y aquí ando la marca de la cortada. Adiós, Camila. Bueno, adiós. Adiós, mis benditas. Adiós, mis feliz fin de semana. Igualmente. Bendiciones.